que se llama T.A. Espíritu y que es enviada por J.P.M.T.A. ¿La conocen? ¡No! Bendito se las describiría pero mis palabras no alcanzan ¡Aquí, abuelito, ¿cómo estás? ¡No! 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 La playa, abuelito, de las islas del sur. Y adivina, abuelito, hay unos colores. Adivina, abuelito, hay unos colores de moda. Rojo, naranja y verde florecente. ¡Qué rico, nieca! Me gustas, que viajes. ¡Qué tristeza! Que mis otros miedos no sepan hacer esto. Tú sí eres una representante hecha y de la vida. ¡Bravo, Bea! ¡Bravo, Bea! ¡Bravo! ¡Bravo, Bea!